¡Hola Spangliards! ¡Hola Spangliards! ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Espero que lo estás haciendo bien y saludable. Espero que estéis bien y sanos y sanas. Bueno, en el video de hoy voy a susurrar en 16 idiomas. Algunas de estas lenguas son muy difíciles de pronunciar y expresar, así que les recomiendo a ustedes que vean el video, porque en algunas partes estoy sufriendo de pronunciarlo. Bueno, en el video de hoy voy a susurrar en 16 lenguajes diferentes. Algunos de estos lenguajes son realmente difíciles de pronunciar, así que te sugiero que veas todo el video, ya que con algunos lo paso realmente mal. Bien, en el video de hoy voy a susurrar en 16 lenguajes, algunos de ellos muy difíciles, así que te recomiendo que veas todo el video entero, ya que en algunas partes voy a sufrir un poco, algunos lenguajes son muy difíciles de ver, de pronunciar las cosas, así que va a ser bastante divertido. También quiero recordarte que si no estás suscrito o suscrita todavía lo hagas, porque eso me ayuda un montón. También si te gustan el video, por favor, deja un like. Y también si te gusta el video, por favor, deja un like. Y bueno, no quiero hacer esta introducción mucho más larga, así que vamos a ello. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Estoy susurrando en español. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Estoy susurrando en español. Hola, ¿cómo estás? Estoy susurrando en español. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Estoy susurrando en español. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Estoy susurrando en español. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Estoy susurrando en inglés. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Estoy susurrando en inglés. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Estoy susurrando en inglés. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Estoy susurrando en inglés. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Estoy susurrando en inglés. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Estoy susurrando en inglés. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Estoy susurrando en inglés. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Estoy susurrando en inglés. Hoy, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Estoy susurrando en inglés. ¿Cómo va? Estoy bien, gracias. Estoy sussurrando en portugués. ¿Cómo va? Estoy bien, gracias. Estoy sussurrando en portugués. ¿Cómo va? Estoy bien, gracias. Estoy sussurrando en italiano. ¿Cómo va? Estoy bien, gracias. Estoy sussurrando en portugués. ¿Cómo va? Estoy bien, gracias. Estoy sussurrando en italiano. Ciao, come stai? Io sto bene, grazie. Sto susurrando in italiano. Ciao, come stai? Io sto bene, grazie. Sto susurrando in italiano. Ciao, come stai? Io sto bene, grazie. Sto susurrando in italiano. Ciao, come stai? Io sto bene, grazie. Sto susurrando in italiano. Allo, come stai? Io sto bene, grazie. Sto susurrando in italiano. Allo, come stai? Io sto bene, grazie. Sto susurrando in italiano. Allo, come stai? Io sto bene, grazie. Sto susurrando in italiano. Allo, come stai? Io sto bene, grazie. Sto susurrando in italiano. Allo, come stai? Io sto bene, grazie. Sto susurrando in italiano. Allo, come stai? Io sto bene, grazie. Sto susurrando in italiano. Allo, come stai? Io sto bene, grazie. Sto susurrando in italiano. Allo, come stai? Io sto bene, grazie. Sto susurrando in italiano. Hi, come stai? Es geht mi gut, danke. Ich flustere auf Deutsch. Hi, come stai? Es geht mi gut, danke. Ich flustere auf Deutsch. Hi, come stai? Es geht mi gut, danke. Ich flustere auf Deutsch. Hi, come stai? Es geht mi gut, danke. Ich flustere auf Deutsch. Es geht mi gut, danke Ich flustere auf Deutsch Es geht mi gut, danke Ich flustere auf Deutsch Es geht mi gut, danke Ich flustere auf Deutsch Ich flustere auf Deutsch Ich flustere auf Deutsch меня es muy emocionado ¿Hoy, buenas tardes? ¿Cienes que ha de bra? ¿Tienes que ha de bra? ¿Cómo te amas? ¡Gracias, gracias! ¡Yo soy super ruso! ¿Cómo te amas? ¡Gracias, gracias! ¡Yo soy super ruso! Hola, ¿cómo estás? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sasayakimasu! ¡Konichiwa! ¿Genki desu ka? ¡Okake-sama de genki desu! ¡Watashiba Nijonko de! ¡Sasayakimasu! ¡Konichiwa! ¿Genki desu ka? ¡Okake-sama de! ¡Genki desu! ¡Watashiba Nijonko de! ¡Sasayakimasu! ¡Konichiwa! ¡Genki desu ka! ¡Okake-sama de! ¡Genki desu! ¡Watashiba Nijonko de! ¡Sasayakimasu! ¡Konichiwa! ¡Genki desu ka! ¡Okake-sama de! ¡Genki desu! ¡Watashiba Nijonko de! ¡Sasayakimasu! ¡Konichiwa! ¡Genki desu ka! ¡Okake-sama de! ¡Genki desu! ¡Watashiba Nijonko! Patashiba Nihongo de Sasayakimasu Konnichiwa Genki desu kan Okake-sama de Genki desu Patashiba Nihongo de Sasayakimasu Marjaban Kei Fahaloka Ana Villayren Sokran Ana Ahmizu Belarabiati Marjaban Kei Fahaloka Ana Villayren Sokran Ana Ahmizu Belarabiati Marjaban Kei Fahaloka Ana Villayren Sokran Ana Ahmizu Belarabiati Marjaban Kei Fahaloka Ana Villayren Sokran Ana Ahmizu Belarabiati Marjaban Kei Fahaloka Ana Villayren Sokran Ana Ahmizu Belarabiati Marjaban Kei Fahaloka Ana Villayren Sokran Ana Ahmizu Belarabiati Marjaban Kei Fahaloka Marjaban Kei Fahaloka Ana Villayren Sokran Ana Ahmizu Belarabiati Namaste Abkezehe Medikun Hanebat Me Hiudimes Fus Fus Arahu Namaste Abkezehe Medikun Hanebat Me Hiudime Fus Fus Arahu Namaste Abkezehe Medikun Hanebat Me Hiudime Fus Fus Arahu Namaste Abkezehe Medikun Hanebat Me Hiudime Fus Fus Arahu Namaste Abkezehe Medikun Hanebat Me Hiudime Fus Fus Arahu Namaste Abkezehe Medikun Hanebat Me Hiudime Fus Fus Arahu Namaste Abkezehe Medikun Hanebat Me Hiudime Fus Fus Arahu Namaste Abkezehe Medikun Hanebat Me Hiudime Fus Fus Arahu do you think and we will see each other in the next. Bueno Spangliards, espero que os haya gustado el vídeo, si así fue, déjate un like, escribe debajo que te ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye, adiós.